¿Qué es el año 2018? Empleo y por supuesto turismo e inversión agropecuaria. Quiero decirle a los colombianos que aquí en el Congreso de la República trabajamos para mejorarle la calidad de vida a ustedes, que aquí este es el Senado de las causas sociales y de la reconciliación. Feliz Navidad y un gran año 2018. Feliz Navidad.